¡Para, para, para! ¡Para! ¡Ey! 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 ¡Afloja! ¡Afloja un poco! ¡Afloja! ¡Tiene que pensar! ¡Tiene que aflojarlo para que vuelva! ¡Afloja! ¡Afloja! ¿Qué quiere hacer? ¡Quiero ponerle un... ¡Ajómalo! 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 ¡Venga! ¡Que le dé espacio! ¡Un toquito! ¡Un toquito! ¡Ajómalo! ¡Ajómalo! ¡Eh! ¡Que sale un! ¡Un toquito! ¡Dani! ¡Un toque! ¡A recoger! ¡Ajómalo! ¡Solde! ¡Cacu! ¡Muerta! ¡Para! 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 ¡No hay otra coche ahí para agarrarlo! ¡No hay otra coche! ¡No hay otra coche! ¡No hay otra coche! ¡No hay otra coche! ¡No hay otra coche!